La Corte Suprema de Justicia eligió a su presidente y vicepresidente para este año, pero en las votaciones los magistrados no lograron ponerse de acuerdo para escoger a la próxima fiscal general de la nación. Esta mañana, en la primera sala plena del año, inició el proceso de votación para elegir a la próxima fiscal general de la nación. Mientras que al frente del Palacio de Justicia, un grupo de ciudadanos manifestaban pidiéndole a la Corte que eligiera pronto. En las primeras discusiones, los 23 magistrados que conforman la corporación eligieron, como estaba previsto, a Gerson Chaverra de la Sala Penal como presidente y Octavio Tejero de la Sala Civil como vicepresidente para este año. Sobre el mediodía iniciaron las elecciones para fiscal. Hubo dos rondas completas de votación, pero en ninguna las candidatas obtuvieron la mayoría requerida de 16 votos sobre 23. Se dice que Amelia Pérez, quien es la menos publicitada, fue la que obtuvo más votos, pero no le alcanzó. Los magistrados decidieron que no realizarán salas extraordinarias. La próxima votación será el 8 de febrero, cuatro días antes de que Francisco Barbosa deje el cargo como fiscal general de la nación. Joana Rodríguez, Noticias Uno, La Red Independiente.